¿tienes la pesta? ok, esto está muy duro a ver, ay como se viene no es tan sencillo como pensaba, es un poco más complicado bueno, vamos a ver, vamos a ver hola, dios mio, tienes la peste, tienes la peste la peste, si oh my god, eso es muy contagioso no dijiste a recepción que tenías la peste que voy a hacer, ok pues mira, desde el momento en el que estoy aquí ya me contagiaste así que pues te animo te curaré y después me iré a inyectar algo para que no me pase absolutamente nada pero te voy a ayudar a curarte, vale tienes mucho moquito verde bolitas y hay algo extraño ahí al fondo veo algo aún más extraño, a ver ok, esto está muy duro no se quita tan fácilmente esto está ya un poquito más más diferente, a ver ay, como se viene Dios, Dios, no me puse ni guantes no te preocupes, ahorita vas a irte bien limpiecito si te llega a molestar, dime oh my god, oh my god, oh my god oh my god si es bastante está muy pegustioso esto ok, mira todo lo que te quite de de moco lo que ocasiona la peste es moco sorry, sorry no te expandes no va a pasar nada malo ok vamos a rascar un poquito aquí ah y saquémoslo todo de una todo de una todo de una si va a estar complicado se me dificultó más con el otro lo voy a hacer ahora con este es más sencillo ok ok no es tan sencillo como pensaba eh es un poco más complicado e intentaré meter mi dedo que no es tan sencillo ¡bueno! ¡bueno! esta parte si la quitaré con este este con textura es tu con textura es lo que tengo ganas de quitarte este germen este virus se tiene que aniquilar mira la textura es un buen acá una buena parte de de mocosidad así ok sale de poquito no se quiere dejar quitar se quedó mucho embarrado mira te comiste un huevo echado a perder no porque cuando uno se come un huevo echado a perder luego se ve así yo sé son cosas que que no que son muy raras de verse pero si pasan por eso tienes que cuidarte mucho más porque duele mira mira Dios acá tienes otra partecita lo trataré de hacer cuidadoso se tiene que aplastar si o si si o si tiene que aplastarse ya sé suelta un olor medio raro pero pero es parte de esto lentamente vas a poder respirar más mucho mejor ya ya respiras mejor si si yo lo sé ayuda muchísimo ayuda demasiado una bolita amarilla una bolita amarilla una bolita pasión demasiado fuerte pero igual y de una me traigo todas las bolitas no pude dos bolitas a ver hazle así respira 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 inhalo inhalo suscríbete se quito respira a hay voy a intentar sacarlo con el cepillito no va a quedar todo en una sesión yo creo que te va a quedar residuos pero ya con medicamento va a salir más fácil porque lo tienes bien pegado anaranjado se ve rarito no alcanzo a ver bien que es pero se ve una bola gigante una bola enorme con patas rojas y amarillo que es que es que es que es que 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 es esto es un pollito es un pollito ay que pues que él respira por favor, inhala, exhala, ay ya sientes mucho mejor verdad, es que como te comes estas cosas como te comes estas cosas pero bueno, te voy a mandar medicamento y espero que eso te ayude mucho ok así que te veo la próxima semana te parece bueno, déjame nada más te quito este que te va a escorrer te quieres llevar tu pollito? ok ten voy a apachurarlo una vez más, tan chistoso ten tu pollito, ahí está nada más no te lo comas porque mira, mira como te dejo, mira como estas muchas adiós chico 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 Gracias.